Ah. ¿Ahora qué estás haciendo? Yo estoy haciendo mandalenas de colores, diría yo. ¿Me la ve? Enséñala. Sí. Aquí está. Enséñala. Aquí está. Lo único que le falta son las chispas. Pues venga. Se las voy a echar. Mira qué desastre tenemos aquí. Y las galletas, pues hay que esperar. Y estas mandalenas también. Ya está. Oh, miren. Aquí hay otra mandalera que hizo mi madre. Bueno. Esta mandalera. Dos ojos. Y le voy a poner su boca. Pone mucho en la casita. Para la boca, sí. Por todos lados, de todos los colores. Vale. Y ahora le podemos echar las chispas. Venga, échale. A ver. Esto no se da. Ahora. Y el de chocolate, ¿cómo se lo he hecho? Pues echándoselo para arriba. Ahí. Pero, ¿para qué tiene la mano? Esto te iba a decir. Así. Con una garra y con otra le da. ¿Para qué lo dejas caer? Despedirte. Y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.